Ante el alarmante incremento de casos de COVID-19 en Nicaragua, el epidemiólogo Álvaro Ramírez recomienda incrementar el ritmo de vacunación y seguir de manera responsable los protocolos y organismos internacionales sanitarios. La situación del COVID-19 en Nicaragua es crítica. El nivel de vacunación que existe en Nicaragua es muy bajo. Se estima que puede estar menos del 5% el número de porcentajes de gente vacunada con la primera dosis y menos del 3% la gente que ha recibido dos dosis. En estas alturas, con el peligro que existe de complicaciones post-COVID o durante la infección aguda de COVID, pues la vacunación debería estar por lo menos a un 50, a un 60%, lo que significa que ya se deberían de haber aplicado de 3 a 5 millones de dosis y apenas se han publicado, se han aplicado unos cientos de miles de dosis, lo cual produce una protección que va a asegurar que en nuestro pueblo no va a estar a riesgo de sufrir complicaciones y terminar en unidades de cuidados intensivos, producto de las consecuencias serias que el COVID puede causar. Entonces, el hecho de que en Nicaragua desde el principio de la pandemia se ha violado claramente los consejos y recomendaciones del reglamento sanitario internacional y Nicaragua es el único país en América, en las tres Américas, que no tiene reportes oficiales de números de PCR y confirmaciones de laboratorios de COVID. Realmente eso nos deja en una posición internacional que deja mucho que desear en América, porque todos los países han cumplido con su compromiso con el reglamento sanitario internacional y Nicaragua está pendiente de eso. El especialista valoró el nuevo pico de contagio y asegura que en esta ocasión, comparado con el año anterior, no hay disminución de casos. Al contrario, cada semana el Ministerio de Salud contabiliza más contagios. Nicaragua ya estamos en la segunda ola de contagios que normalmente se empieza en los meses de abril, mayo, a finales de abril, principios de mayo. El año pasado sucedió lo mismo, tuvimos el pico epidémico sobre junio, julio empezó a bajar. Este año no ha pasado lo mismo. Este año empezó, en finales de abril empezaron un número de casos reportándose y muy al contrario de bajar, se ha mantenido alto. Hasta el día de hoy, hay muchas unidades de cuidado intensivo, hay muchos municipios que se están en alerta roja y de manera que nosotros vamos a seguir teniendo una alta incidencia de COVID. Independientemente de que se informe o no se informe a la población, los casos van a seguir apareciendo y los hospitales van a seguir llenos de COVID. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.